Como tarugos quedaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y es que a pesar de sus intentos por querer sabotear a la Cuarta Transformación por querer sabotear la revocación de mandato el tigre ya rugió y ya les puso un hasta aquí tienen sus días bien contaditos porque el pueblo no les va a estar tolerando todas estas tarugadas ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo Bienvenidos a un video más en este su canal suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que tendremos compartan este video para que llegue a muchas más personas yo soy Carolina García, síganme en mis redes sociales y vamos entrándonos ya de volada con la información y es que hoy tenemos un tema que estoy pero si convencida que les va a encantar a ustedes, ya los conozco como son ya los conozco, qué es lo que les gusta y qué no y hoy vamos a platicar precisamente de cómo el pueblo de México ya le puso un estate quieto al INE ya le puso un estate quieto a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y ya demostró el pueblo de México de qué lado masca la iguana vamos comenzando con esta información vamos adentrándonos con esta noticia y es que chéquense nada más todos a la calle comunicadores y cantantes componen canción para promover la revocación de mandato y bueno la intención de esta canción que vamos a ver si ahorita escuchamos aunque sea un pedacito tiene la intención de motivar al pueblo de México a salir de sus casas este próximo 10 de abril y acudir a votar en la consulta popular de revocación de mandato esta es la intención porque bueno aquí como lo dice al principio de la canción inicia con este texto nos cansaron, hicieron apático al pueblo nos hicieron creer que eso de que manda creer eso de que mandaban ellos así inicia la canción como diciendo a ver pueblo de México no es cierto, no es cierto tú tienes la posibilidad y tu voto es muy importante y tu voto es muy, muy útil y hay que acostumbrarnos a llevar a cabo y desempeñar al 100 el papel democrático de nuestro país vamos comenzando con esto Lina ya sabemos es tan inepto, es tan ineficiente que ni picha, ni cacha, ni deja batear y no está dando la promoción adecuada para la participación, para incentivar la participación de la consulta popular incluso hasta decía el presidente López Obrador habrá uno que estar ahí comodora la exploradora buscando la casilla en la que le toca votar este próximo 10 de abril y bueno pues eso no se vale como el INE pues es bien inepto es bien bueno para nada bueno pues es ni más ni menos que los miembros de la cuarta transformación y el pueblo de México porque esto es muy importante y ahorita vamos a ver las imágenes es el pueblo de México el que está saliendo el que está volanteando el que está invitando a participar este próximo 10 de abril en esta consulta popular y chéquense nada más aquí tenemos esto que dijo Adán Augusto retando al INE no me pueden correr esto chéquense nada más la imagen esto fue en Sonora y estamos viendo también a Mario Delgado estamos viendo la participación de la gente viendo a Alfonso Durazo viendo cómo estaban todos ellos con esta intención de promover de invitar al pueblo de México para que este 10 votemos otra vez por Andrés sigamos con estas imágenes que tenemos que son bastantes de hecho el hashtag que siga AMLO está siendo bastante utilizado y chéquense nada más estas imágenes que tenemos aquí en pantalla es ni más ni menos que de Veracruz cuánta gente saliendo a la calle alzando la voz y diciendo es que hay que salir de nuestros hogares este 10 de abril hay que salir a ser válido nuestra voz como pueblo de México y hay que demostrar si queremos que siga el presidente López Obrador o si no queremos pero pues el 60% de aprobación que nos preocupa de los que vayan a votar porque se vaya que van a ser una de verdad una minoría bastante chiquitita chéquense nada más cuánta gente es la que está a favor cuánta gente es la que está saliendo la que está diciendo que que siga AMLO que es el momento de defender la transformación de México que es el momento de alzar la voz y de defender este proyecto tan noble que es la cuarta transformación que hoy está devolviéndole la esperanza a nuestro país que hoy le está devolviendo la ilusión al pueblo de México chéquense nada más marchan miles en Chilpancingo Guerrero en apoyo para que AMLO siga de presidente mientras el PRIAN crea vanas tendencias con bots en redes en las calles este es el verdadero poder y apoyo sumémonos todos que siga AMLO y chéquense estas imágenes de cuánta gente es la que sale a manifestarse en apoyo a la asistencia para la consulta popular de revocación de mandato y también en apoyo para que votemos para que siga el presidente López Obrador que siga este proyecto transformador que ha traído muchísimas cosas buenas a nuestro país regresamos con Veracruz esta es una muestra del gran apoyo y cariño de nuestro querido presidente López Obrador pueblo sabio y derechosos odiadores sin argumentos y les recuerdo que los bots no van somos millones con AMLO que siga AMLO y aquí hace la comparativa hasta en las marchas hay niveles el pueblo con AMLO y ponen esta imagen de esta mega marcha que se dio en Veracruz y también ponen acá el intento de marcha en la Ciudad de México de la oposición moralmente derrotada es que las imágenes dicen más que mil palabras y es evidente es evidente de qué lado está el pueblo de México el esfuerzo para llevar a cabo esta transición transformadora sigue rindiendo fruto gracias al pueblo y al presidente el pueblo ya no podía seguir esclavizado a la corrupción y al abuso de poder en nombre de la democracia y aquí ponen esto esta imagen que dice Salinas saqueó Cedillo hipotecó Fox mintió y robó Calderón robó y tronó Enrique Peña Nieto se cansó de robar y ponen la imagen de AMLO nos regresó la esperanza y mucho de lo que nos quitaron este 10 de abril que siga AMLO son las imágenes que están inundando las redes sociales y esta imagen de aquí este video de aquí es de la manifestación en contra del presidente López Obrador y chéquense nada más lo que dice el ciclista me represente presten mucha atención a esto Llega el otro el ciclista gritando a favor del presidente López Obrador y bueno ahí contrariando a estos opositores a la oposición moralmente derrotada de nuestro país que quisieran regresar a esos tiempos en donde nos robaban en donde nos saqueaban y nos pisoteaban yo me pregunto si ese tipo de personas se les puede llamar mexicanos que persona estaría a favor de alguien que se la pasa pisoteando y acabando a su propio país acá esto que tuiteo epic medio dice sí como decía Guillermo Prieto revolución que canta triunfa democracia que vota se consolida pueblo que ejerce su derecho triunfa este 10 de abril para que siga la transformación de México yo voy a votar que siga AMLO pido a ustedes dar retweet por favor y pone de hecho un pedacito de esta canción de la que estábamos platicando al principio nos cansaron hicieron apático al pueblo nos hicieron creer eso de que mandaban ellos poco a poco nos fueron convenciendo como al sapo que nos salta de la olla que está hirviendo y bueno ahí va haciendo referencia pues a como por años como por años le quisieron ver la cara al pueblo de México y como ahora el pueblo de México ya no va a permitir que se le siga viendo que se le vuelva a ver la cara en Hermosillo salimos a decir que siga AMLO que siga la democracia y vemos otra vez una manifestación con un montón de asistentes vemos otra vez una manifestación con gente que sale a defender a defender el bienestar y la prosperidad de nuestro país chéquense nada más cuánta gente se ve ahí que está avanzando que está viniendo y acá tenemos este otro vídeo que dice y lo está cumpliendo nuestro presidente no nos ha fallado los ciudadanos conscientes y con amor a él y a nuestro país deseamos que usted siga este 10 de abril salgamos a votar que siga AMLO y chéquense nada más ponen este pedacito de vídeo en donde bueno el presidente está diciendo cuando recién recibió su cargo recibió esta encomienda por parte del pueblo de México y dices que yo no les voy a fallar ¿te acuerdas lo que te dije? ¿te acuerdas? hace un año presidente hace un año era allá a Palenque que ahora ya no lo puedo decir allá a la quinta a Palenque a Palacio el pueblo el pueblo de México quiso que fuese aquí a Palacio aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo de México voy a estar a la altura de este gran pueblo el pueblo mexicano y ahí está y yo les pregunto a ustedes si de verdad ha estado a la altura de nuestro pueblo si si nos ha cumplido bueno si ustedes creen que si nos ha cumplido que si está a la altura del pueblo de México pues este 10 de abril vamos y agarremos la boletita y manifestemos que estamos de acuerdo que estamos a gusto con la cuarta transformación acá otra más imágenes de Sonora miles de personas entre ellos Alfonso Durazo Adán Augusto y Mario Delgado participaron este sábado en Hermosillo en la marcha por la defensa del proyecto de transformación a favor de la jornada de consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador y aquí están las imágenes aquí están chéquense les voy a poner esto porque Adán Augusto de verdad de verdad de verdad que es otro personaje que tiene pantalones bien puestos y que está sabiendo defender desde la secretaría de gobernación a la cuarta transformación al presidente López Obrador y al bienestar de las y los mexicanos hay que tener cuidado no voy a hacer que te corran del INE le dijo AMLO a Adán Augusto cuando le dijo que estarían en Sonora para hablar de la revocación de mandato y no de la reforma eléctrica y Adán Augusto contestó es un honor que me corran por apoyar a López Obrador cuando le dijimos al presidente López Obrador que íbamos a venir a Sonora me dijo ¿y a qué vas? no pues voy nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar sobre la reforma eléctrica pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México y me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije mire no me pueden correr pero supongamos que en uno de sus excesos me corran pues me voy a parar ahí con durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Ceres a decir pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador es un honor es un honor pues ahí lo tienen las imágenes del secretario de Gobernación Adán Augusto López defendiendo e incentivando o motivando invitando al pueblo de México para que acudan a votar que acudan a manifestar que se haga fuerte que se haga que se haga democrático este asunto y que otra vez que otra vez gane la voluntad del pueblo de México yo estoy bien segura como que los conozco que ustedes que me están viendo en casita ya están bien preparados ya están bien listos para que este 10 todos votemos por Andrés llegamos al final del video muchas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes no olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!